Bienvenidos al noticiero Televisión Martín en 60 minutos, un amplio resumen con las noticias más destacadas de la semana, su análisis y su trascendencia. Yo soy Karen Caballero y me acompañan mis colegas Alfredo y Tomás Regalado. Muchas gracias. Bueno, definitivamente la noticia de la semana fue las declaraciones del embajador John Bolto, el asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las hizo aquí en la ciudad de Miami. Tommy, tú estuviste ahí, luego nos hablas un poco sobre eso. Definitivamente él calificó los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua como el eje del mal, la troika de la tiranía. Así es, así es Karen Alfredo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la Torre de la Libertad, donde hicimos una cobertura completa, estuvimos en vivo desde las 12 y media de la tarde hasta las 3 de la tarde y después de nuevo en varios programas en donde el embajador John Bolton, asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos en un acto en la emblemática Torre de la Libertad, la que la llaman el Ellis Island de los cubanos en el exilio o la estatua de la libertad de los cubanos en el exilio, aseguró que habrá más presión y sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El asesor del presidente Trump dijo que el Departamento de Estado ampliara la lista de entidades controladas por los militares cubanos y los servicios de inteligencia con las que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras. Para Cuba que sufre, la primera palabra. Estamos agradecidos porque la Torre de la Libertad siempre va a ser símbolo de la democracia y la libertad y también va a ser símbolo de la esperanza de que Cuba algún día será libre. Con esas palabras, la congresista cubano-americana Ileana Ross-Laitman presentó al embajador John Bolton, asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad en la Torre de la Libertad. Estados Unidos espera con beneplácito para ver cada esquina del triángulo caer en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras esperamos ese gran día, el pueblo de la región sabrá que Estados Unidos está con ellos en contra de las fuerzas de la opresión. Las declaraciones del embajador Bolton sirvieron de advertencia a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que se refirió como la troika de la tiranía y a los que culpó de causar inmenso sufrimiento humano e inestabilidad regional y de fomentar el comunismo en la región. Estos tiranos piensan que son fuertes, pero son patéticos, payasos que se parecen a Larry, Curly y Moe, tres comediantes. Hoy el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva. Bolton anunció que el presidente Donald Trump había firmado una nueva orden ejecutiva que permitiría sanciones contra la industria del oro de Venezuela y dijo que el régimen venezolano lo ha utilizado para financiar operaciones criminales. El embajador prestó especial atención al papel de Cuba y su injerencia en Venezuela y América Latina. Recordando el discurso del ex presidente George W. Bush, donde pronunció las palabras eje del mal, Bolton dijo que el presidente Trump continuará hablando sobre los regímenes dictatoriales, al igual que ha hecho en discurso como el que pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No hay nada bonito de campos de concentración o de gulags o de propagandas o fusilamientos en masa o los gritos de las prisiones más espantosas. Estas son las consecuencias reales de socialismo y comunismo. La troika de tiranía en este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, han encontrado ahora finalmente su gran desafío, su oponente. Y como he dicho, no hay mejor lugar para dar este mensaje que aquí en Miami, en la Torre de la Libertad. En cada esquina de aquí van a encontrarse con alguien que han sufrido en el tristemente célebre Combinado del Este de Cuba o torturados en el helicoide de Venezuela o conocen gente que todavía está en la prisión del Chipote en Nicaragua. El embajador Bolton dijo que la Casa Blanca está estudiando la posibilidad de que cubanos americanos puedan presentar demandas en los tribunales de los Estados Unidos contra empresas que ahora controlan bienes raíces en la isla que le fueron confiscados por el régimen castrista. Esta vez no se debe posponer ese derecho de presentar un juicio, de hacer una demanda. Nosotros tomamos esto muy en serio y nosotros queremos analizar este asunto con ojos frescos, con una nueva visión. Hay a veces una tentación de simplemente repetir lo que se ha hecho antes sin pensarlo bien. El waiver o la decisión de posponer ese derecho a presentar demandas va a ser revisado. No puedo prometer cuál va a ser el resultado de nuestro análisis, pero es una solicitud importante que merece nuestra atención. Y durante su alocución, el embajador Bolton también habló de la disposición de los Estados Unidos de estrechar lazos con otros gobiernos de la región y expresó, los Estados Unidos están emocionados de ser socios de México, Colombia, Brasil, Argentina y otros países. Y al finalizar el discurso de Miami, varios congresistas, activistas por los derechos humanos y opositores cubanos reaccionaron ante las cámaras de televisión Martía las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esta administración en la Casa Blanca entiende que lo que hay en La Habana, igual que en Managua o Caracas, es un cáncer. No se confunde. Y sabe que a un cáncer no se le da oxígeno, a un cáncer no se le da fondos, a un cáncer no se le da legitimidad. A un cáncer hay que enfrentarlo. Que el origen del mal, el origen del cáncer está en La Habana. Y que por ejemplo cuando se mira a Venezuela, se mira a Nicaragua, eso son productos, consecuencias del origen que está en La Habana. Es una especie de declaración de principios, de que esto no es gris. Aquí vemos esto en un tema muy blanco y negro. Sabemos de qué lado estamos. Venimos aquí a la comunidad, porque no lo hicieron desde la Casa Blanca, para expresar ese punto de vista, lo cual yo creo que es un gesto también de solidaridad con la comunidad. Lo más importante es que el gobierno de Estados Unidos, la administración Trump está teniendo una visión de que hay que sancionar en bloque. No solamente a Venezuela o a Nicaragua o a Cuba por separado, sino en bloque porque lo están mirando como una confradía de bandidos que están asociados para hacer el mar dentro de América. Si queremos eliminar la amenaza, la seguridad nacional de Estados Unidos y del resto de los países del hemisferio, debemos empezar por apoyar al pueblo cubano en su derecho a transitar hacia la democracia. Y eso se logra con mucha presión, por supuesto con presión internacional, pero con presión colegiada también con el resto de los países del continente en favor de lo que el pueblo cubano está reclamando, que es su derecho a decidir su destino. Bueno, algo que hemos visto en las reacciones que has presentado en este reportaje, Tomás, es que los opositores cubanos que están dentro de la isla han visto con claridad que se tiene que castigar a los tres gobiernos por igual. O sea, no más a Venezuela o menos a Nicaragua o un poquito más a Cuba. El eje del mal está conformado por tres gobiernos, tres naciones que son dictatoriales donde no se respetan las libertades, pero el origen de todos esos males es la Habana. Yo creo que hay que recalcar una cosa. Cuando lo dice Rosa María Payá, que lo ha dicho desde hace más de un año en esa conferencia famosa de IDEA, en donde ella, alante de varios expresidentes de América Latina y de Europa, dijo, ustedes no se dan cuenta que la cabeza del pulpo está en La Habana y está sustentáculos a diferentes partes de los países. Cuando lo dice ella, cuando lo dicen los opositores, tanto de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es una cosa. Pero cuando lo dice el asesor principal del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos y las palabras que usa, el eje del mal, esas palabras no se han usado desde los tiempos del expresidente George W. Bush cuando calificó al Qaeda, Saddam Hussein y Osama Bin Laden de Hacienda, el acceso vivo, el eje del mal, troika de la tiranía. Las palabras fueron fuertes y esto manda un mensaje directo a estas personas que su día ya se aproxima. Bueno, también vimos como hace apenas unas semanas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reconoció públicamente que hay una injerencia clara y obvia castrista en Venezuela. O sea, ya es público, ya es oficial, ya lo reconocen los líderes mundiales. O sea, que definitivamente están reconociendo y saben, están informados de que todo el eje del mal comienza desde Cuba y por supuesto sigue con estos sistemas en Nicaragua y en Venezuela y así lo han reconocido también estos actos públicos y lo han denunciado. Como habíamos hablado ayer, Tomás, el tema del narcotráfico no se había tocado, pero se ha hablado anteriormente del narcotráfico con Venezuela, también con Cuba. Tú mencionabas que Roger Noriega se había referido a un alto funcionario cubano como que era afín a este tipo de maniobras y obviamente todo el mundo sabe que en Venezuela hay una incidencia muy grande del narcotráfico porque es otra forma de hacer dinero. Lo hacían con la guerra, lo siguen haciendo ellos por tras mano porque están buscando dinero, lavando dinero en PDVSA con el petróleo, están haciendo dinero con el oro, que hay unas sanciones con Venezuela con respecto a quienes estén traficando con el oro y obviamente el narcotráfico que es una fuente de entrada de dinero inmensa donde se puede financiar lo que quieras, movimientos guerrilleros, se pueden engrosar las arcas de estos funcionarios, se vuelven millonarios de la noche a la mañana porque queda más dinero. Yo creo que en este evento, en el día de ayer, las declaraciones del embajador Bolton fueron muy firmes. Yo creo que él, y no se puede especular, pero se puede decir lo siguiente, él dijo que en venideros días vienen más sanciones a más de una decena de compañías o de personas militares de Cuba. Las declaraciones a la prensa y las declaraciones que dijo ahí referente a que se debe pensar muy de cerca si el presidente de los Estados Unidos va a firmar esa prolongación de seis meses más del artículo 3. Yo creo que eso pudiera ser una cosa ya fulminante para el régimen de Cuba y su ayuda en gerencia a otros países. Yo creo que las palabras fueron muy fuertes. Yo creo que al principio muchas personas por las expectativas esperaban anuncios ya drásticos, concretos y fuertes. Los venezolanos al principio pensaban que bueno, lo del oro esto no es una gran cosa. Pero cuando salieron de ahí y se pusieron a reflexionar, ¿qué es lo que ha dicho el embajador Bolton? ¿Cuál es esta sanción? Cuando él habló de la sanción a las compañías de oro de Venezuela, él dijo, la frase fue después, porque el régimen estaba usando eso para hacer operaciones ilegales. Y ahí uno empieza a decir, o no, no, espera, esto fue, fueron severas las palabras de ellos. Y yo creo que ahora en los venideros días hay que ver lo que pasa y hay que ver lo que va a pasar en esos primeros días de enero cuando se espera que el presidente firme o no firme la extensión de seis meses del capítulo 3. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Gracias Tommy, gracias. Bueno, aunque se esperaban más sanciones sobre el petróleo, las reacciones contra el oro venezolano generaron inmediatas reacciones en Caracas. Aymara Lorenzo tiene los testimonios. Para la opositora María Corina Machado, las nuevas sanciones reflejan que para Estados Unidos se trata de una lucha que apunta contra un régimen criminal. Estas acciones que buscan cerrar el financiamiento ilícito de la dictadura son indispensables para que el Estado criminal entienda que vamos todos desde adentro y hacia afuera hacia el punto de quiebra donde tienen que entender por su propio bien que se tienen que ir. Estos son los lingotes de la sangre, lingotes de la sangre. El oro que está produciendo la muerte de decenas de venezolanos. Adelantándose al anuncio de sanciones, este miércoles Diosado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, le dijo esto a la administración de Trump. ¿Qué tenemos nosotros que rendirle cuenta a Estados Unidos de nuestro oro, de nuestra riqueza? Eso es lo que les duele, ¿ves? Y por eso es que ellos andan tratando de buscar una intervención militar en Venezuela para apoderarse de nuestros recursos. Entre enero y mayo de 2018, Venezuela exportó a Turquía 779 millones de dólares en oro, que según datos oficiales de Turquía significan 20.15 toneladas del metal. Para este analista está claro por qué las nuevas sanciones no fueron impuestas sobre el petróleo. Realmente la administración Trump, yo no voy a asumir el costo político de lo que ya Venezuela por sí sola está haciendo. No afecta definitivamente al corazón de PDVSA en su producción de petróleo. Venezuela ha dejado de producir petróleo básicamente por un deterioro de la plataforma, de la infraestructura petrolera por la falta de inversión en los últimos años. Las medidas conjuntas para Nicaragua, Venezuela y Cuba son a juicio de este embajador reflejo de la influencia que tiene Cuba sobre el régimen de Maduro desde que Chávez asumió el poder. Significan la cascada de la búsqueda de la diplomacia preventiva para dar señales a algún gobierno que no termina de entender que la comunidad internacional aspira a que tome las riendas del respeto a la democracia, del respeto a los ciudadanos, a los derechos humanos. Creo que es una escalada superior a la que ha venido ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos. Pedro Pérez, presidente de honor de la Organización Solidaridad de Trabajadores Cubanos, exiliado en Venezuela, cree que estas medidas presionarán para alguna negociación. El presidente Trump está adoptando medidas conducentes a que en Cuba hay un sacudimiento interno que permita transformar el Estado de ese país. Y lo mismo va a estar sucediendo con Venezuela. Aquí no quedará más remedio que negociar de alguna manera. Las medidas que le impedirán a Venezuela poner en garantía en el mercado internacional el oro para buscar financiamiento se registra dos días antes de que entren en vigencia las sanciones sobre el petróleo de Irán, lo que según analistas incidiría en la baja del precio del combustible, reduciendo así la capacidad de maniobra del régimen de Maduro, que se sostiene con el ingreso petrolero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí. Entre tanto, aquí en la ciudad de Miami también han tenido eco las nuevas sanciones que el asesor de seguridad nacional, John Bolton, anunció contra el régimen de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, amplía. El presidente Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que impone nuevas y duras sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen transacciones fraudulentas y corruptas con oro venezolano. No, definitivamente frenar, dar un parado a aquellos que siguen enriqueciéndose fuera de Venezuela y dentro de Venezuela a través de estas mafias que manejan, no solamente el petróleo, sino también los minerales dentro de Venezuela. A principios del mes pasado, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Steven Munchin, dijo en una cumbre ministerial en Indonesia que las ventas de oro se habían convertido en un canal vital para que el gobierno de Caracas evadiera las sanciones de Estados Unidos emitidas una el 25 de agosto del 2017 en la que prohibía a los bancos estadounidenses realizar transacciones con el gobierno o con la petrolera PDVSA y otra el pasado 19 de marzo con la que se prohibían las transacciones con cualquier moneda digital, entre ellas el petro, emitida por el gobierno venezolano. El negocio de oro lo quieren desarticular porque es un método alternativo para seguir enriqueciendo a los funcionarios de la revolución. Se dieron cuenta que ya con el petróleo no lo podían lograr y están coartando a cualquier medio que permita financiar económicamente esa revolución del Nicolás Maduro en Venezuela. Gran parte del oro es traído en Venezuela. Más de 20 toneladas este año, según funcionarios estadounidenses, por valor de cientos de millones de dólares han sido enviados a Turquía, un aliado clave para el gobierno de Venezuela. Por eso es uno de los principales aliados comerciales para la comercialización de ese oro y es un mineral muy precioso que de alguna u otra forma es muy fácil introducir en Turquía y venderlo. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, también anunció que mientras no haya elecciones libres en Nicaragua y se restaure la democracia, el gobierno nicaragüense va a sentir todo el peso de las sanciones robustas de Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí. Yo creo que de nuevo destacar que las palabras del embajador Bolton fueron fuertes, no solamente para el régimen de Cuba, sino también estas fueron las primeras palabras del embajador Bolton sobre lo que es el tema de Nicaragua. Dijo que Nicaragua, el régimen de Nicaragua se va a sentir la presión de los Estados Unidos si se iba a sentir la presión internacional. Referente a Venezuela, yo creo que hay que destacar que las relaciones, esas llamadas telefónicas por parte del presidente Trump primero y después por parte del secretario de Estado Mike Pompeo a Bolsonaro cuando ya dijeron ya ganó, eso da peso. La conversación esa fue que iban a tocar el tema, iban a trabajar todos juntos para que se resuelva la crisis que está pasando Venezuela y hay que decir esto, las relaciones de los Estados Unidos ahora con el presidente Iván Duque Márquez de Colombia son buenas, ahora con Bolsonaro son buenas también, esos son los dos países que dan frontera con Venezuela y yo creo que por ahí entra lo que se habla. Muchos venezolanos en ese entonces también estuvieron medio decepcionados porque Bolton dijo que la intervención militar no era una opción, pero también hay que decirlo, el que tiene la última palabra siempre va a ser el presidente de los Estados Unidos y él dijo que todas las cartas están sobre la mesa, no sé lo que ustedes piensan. Bueno, de hecho de los tres países creo que obviamente Venezuela es la que tiene una crisis mucho más amplia, mucho más profunda y sin embargo pudiera ser que a la vista sería el país que tuviera una solución más abocada con las presiones que haría Estados Unidos. O sea, Venezuela es una crisis institucional total a todos los niveles, a todos los niveles. Cuba ya pasó por eso hace algunos años atrás con el famoso periodo especial, no llegó al abismo donde está Venezuela en este momento. En Nicaragua Ortega ha sabido capear el temporal, a muchos muertos estudiantes, muchos muertos en la calle, pero ha resistido con mucha más fuerza. Yo creo que ahora mismo Ortega está mucho más seguro que Maduro y por ahí pudiera empezar a deshacerse ese eje del mar. Karen, yo creo que las palabras fuertes ahí son la respuesta de Bolton cuando le preguntaron si Venezuela y Cuba son amenazas de seguridad nacional a los Estados Unidos. Yo creo que eso tiene que ver desde un punto con el narcotráfico, uno, y aparte de eso con la migración masiva que hay. Definitivamente, definitivamente. Bueno, y al tiempo que en las Naciones Unidas eran rechazadas las enmiendas de Estados Unidos contra la dictadura cubana, la embajadora estadounidense Nikki Haley envió un claro mensaje al régimen de La Habana y al resto de los países sobre lo que considera la función de esa entidad internacional. Cuba y sus aliados hacen lo mismo todos los años. Proponen una resolución diciendo que la pobreza, la represión y la falta de libertad de Cuba es culpa de Estados Unidos. Culpan a Estados Unidos de todo tipo de cosas, incluyendo genocidio, pero esta resolución no cambia nada. No ayuda a ninguna familia cubana, no alimenta a ningún niño cubano, no libera a ningún preso político cubano. Los que apoyan esta resolución todos los años están equivocados. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas rechazó hoy las enmiendas estadounidenses a una resolución contra el embargo sobre Cuba y aprobó el texto propuesto por La Habana con la única oposición de Estados Unidos e Israel. Con 189 votos a favor y ninguna abstención, los Estados miembros de Naciones Unidas respaldaron el texto de la isla que pide el fin del embargo sobre el régimen castrito. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, habló luego de la votación. Nosotros queremos demostrar que seguiremos nuestras propias creencias, pero han sido los pueblos los que han salido perdiendo y quien ha salido ganando ha sido la dictadura de Castro. El pueblo cubano se ha visto abandonado por la mayoría de los gobiernos del mundo, pero el pueblo cubano no está solo hoy. Estados Unidos les apoya. El pueblo cubano es nuestro vecino, son nuestros amigos, el pueblo que merece nuestro apoyo y queremos que se vean restaurados sus derechos, los derechos que Dios nos ha dado a todos. Estados Unidos, que por primera vez había pagado enmiendas para incluir en la resolución críticas a la situación de los derechos y libertades en Cuba, únicamente logró el apoyo de otros dos países, Israel y Ucrania. Las votaciones de hoy han sido un resultado que ha arrojado luz sobre la realidad, ha arrojado luz sobre la verdad, que es la libertad plena y esencial de nuestro organismo de Naciones Unidas. Tras rechazar una tras otra las enmiendas estadounidenses, el Pleno de la Asamblea General aprobó una vez más la resolución cubana contra el llamado bloqueo, casi por unanimidad. Como hace un año, Estados Unidos e Israel emitieron los únicos votos en contra, mientras que Ucrania y Moldavia, que en el año 2017 habían apoyado el texto de Cuba, optaron por no votar. Según Haley, los ciudadanos cubanos han sido una vez más abandonados por la ONU y la mayor parte de los gobiernos del mundo ante la dictadura de la isla. Bueno, como siempre, Nikki Haley, siempre directa, coherente, concisa, sin rodeos, definitivamente. Y ha reiterado que Estados Unidos seguirá al lado del pueblo cubano, del pueblo cubano, hasta que ese pueblo sea libre, así lo he dicho. Incluso dijo al principio, cuando hizo uso de la palabra, dice, bueno, pero es que este proyecto que quiere el mundo entero en contra del embargo no le da la libertad a los presos, no le da comida a la gente en Cuba, no le da derechos, no le da toda una serie de cosas que el pueblo de Cuba se merece. Entonces, me parece que hay una gran hipocresía a nivel mundial cuando muchos países están tratando de congraciarse con el régimen de Cuba, después de haber visto por 60 años que el régimen de Cuba ha sido un régimen opresor y votan en contra de los Estados Unidos. Hablamos recientemente, Tomás, el hecho de que los Estados Unidos tienen un gran poder de convocatoria con los países que son aliados, países incluso del primer mundo, para ir a una aventura de guerra y sin embargo la diplomacia falla a la hora de convencer a esos mismos países para que voten a favor del embargo en Cuba. De verdad que no entiendo cómo funciona que para unas cosas sí, para otras cosas el mundo entero, 189 países contra solamente Israel y Estados Unidos. Yo creo que hay que destacar unas cosas. Por tantos años, los Estados Unidos, este voto para ellos, no creo que ha sido uno de importancia. Yo creo que hay que destacarlo, especialmente en siempre votaban en contra, menos un año, que fue el año de, si mal no recuerdo, del anuncio de relaciones de Estados Unidos-Cubo por parte de la administración Obama, que se abstuvieron. Pero se puede decir algo, esta es la primera vez que una administración de los Estados Unidos no es que no se abstuvieron, no es que votaron en contra o a favor, sino que fueron a la ofensiva. Presentaron ocho enmiendas y estas ocho enmiendas fueron, si estás de acuerdo con las violaciones de los derechos humanos en Cuba, si estás de acuerdo con... Muy directas. Muy directas. Y yo creo que hay que apuntalar, especialmente en las abstenciones de tantos otros países que normalmente hubiesen condenado a los Estados Unidos por estas medidas o por esta votación en contra del embargo y el imperialismo yanqui, y fueron bien directas. Yo creo que por primera vez es a la ofensiva. ¿Qué va a pasar el año que viene si se presenta? Y si el presidente de los Estados Unidos no firma el artículo 3, ¿qué va a pasar el año que viene si hay más sanciones en contra de Cuba y en contra de Venezuela y Nicaragua? Yo creo que hay que... Yo creo que es lo que los Estados Unidos hace es que they're laying the groundwork, está ya poniendo, haciendo lo que es la fundación de una casa que van el año que viene a hacer unas cosas más fuertes. Y, de nuevo, hay que decir esto, los Estados Unidos, el presidente Trump le dio órdenes directas al secretario Mike Pompeo, al secretario del Tesoro y al Comercio, diciéndole los países que son amigos de nuestros enemigos serán enemigos de nosotros y ahí le quitaremos dinero, el fondo de ayuda. Y yo creo que por eso muchos países se abstuvieron especialmente en estas ocho enmiendas. Bueno, a mí siempre me gusta recordar que... La memoria histórica de Pedro Corzo. Bueno, también, por supuesto. Y es que hay que ver el por qué se originó el embargo, que no es bloqueo como se ha empeñado el régimen castrista en llamarlo durante tantos años, exactamente qué es el embargo y qué es contra el régimen, contra la dictadura en Cuba, no contra el pueblo cubano, todo lo contrario. Entonces eso es algo que el régimen se ha dedicado a tergiversar, experto en esa materia de intergiversar información y por supuesto que lo llama bloqueo y siempre ata al pueblo cubano a ese régimen que jamás ha sido electo en elecciones libres y pluripartidistas. Entonces, cuando se habla de Cuba y se habla del embargo hacia Cuba, bueno, es el embargo hacia la dictadura castrista, no hacia el pueblo cubano. El pueblo cubano no es la dictadura. La dictadura no nos representa. Esa es una realidad y estoy segura que la mayoría del pueblo cubano está de acuerdo conmigo. Entonces, sí, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta de lo que es la separación entre el régimen y la dictadura, o sea, y el pueblo cubano y también el origen del embargo. Precisamente fue en 1960 cuando Estados Unidos impuso de manera parcial el embargo contra el régimen de Cuba en medio del acercamiento de La Habana a la Unión Soviética y como respuesta a las expropiaciones de propiedades y bienes estadounidenses. Ricardo Quintana tiene la visión histórica de la referida sanción. En 1960, Cuba y la Unión Soviética firman su primer convenio comercial. Bajo ese trato, Moscú compraría por lo menos un millón de toneladas de azúcar cubano al año a precios preferenciales, a cambio de petróleo barato y con facilidad de pago a La Habana. Es más, van a apretar la turca ahora. Así, en opinión de entendidos, el régimen cubano comenzó su transformación para convertirse en un peón del imperio comunista en el hemisferio. Se alió a los soviéticos y los soviéticos estaban buscando una forma de retar a los Estados Unidos en el área cerca del Caribe. En vista de lo acordado, las plantas estadounidenses en Cuba dejaron de refinar el crudo soviético. Bueno, Fidel Castro inmediatamente confiscó todas las compañías americanas y no americanas porque estaba la Shell, que era de Holanda, pero confiscó todas las propiedades petroleras, todas las refinerías petroleras y las puso a manos del gobierno de Cuba. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, canceló entonces la mayor parte de la cuota a su carrera cubana y Fidel Castro, repostó con la nacionalización de las propiedades norteamericanas. El gobierno de Cuba nunca pagó por las propiedades norteamericanas que confiscaron. Recientemente pagó por algunas propiedades españolas, pero 10 centavos en el dólar, o sea, le pagó una décima parte de lo que valía en esas propiedades. Para las propiedades americanas, nunca. Eisenhower reaccionó con un embargo a las exportaciones de Estados Unidos a la isla, salvo las de alimentos y medicinas. Esto se hizo extensivo a las subsidiarias de compañías norteamericanas en otros países. En abril de 1961, en vísperas de la fallida invasión por Bahía de Cochinos, Castro se declara marxista. Soy marxista lindista, no seré marxista lindista, salvo el primer día de hoy. Alguna gente lo ha interpretado como que él era marxista lindista. Él nunca dijo eso, dijo que él era en ese momento y que siempre lo sería. Y cinco meses después, el Congreso en Washington prohíbe en su ley de ayuda al exterior la asistencia a Cuba y autoriza al nuevo presidente, John F. Kennedy, a establecer un embargo total a todo el comercio con Cuba. Primero fue el deseo del gobierno americano de penalizar al gobierno cubano por no pagar por las propiedades. O sea que ese fue el objetivo inicial de Kennedy. Segundo, hubo la preocupación de la penetración soviética en Cuba y en el Caribe. Y tercero, estaban preocupados de la comunización dentro de Cuba internamente y ellos pensaban que esto iba a poder demorar o terminar con la comunización dentro de la isla. Siempre ha habido muchas versiones de lo que hace el embargo y lo que no hace el embargo. La congresista de origen cubano, Ileana Rosletnen, remarca que la sanción ha sido utilizada por La Habana para justificar lo que se conoce como autoembargo o embargo interno. El embargo solamente perjudica el régimen para negarle los fondos, para que puedan comprar más palos, para darle las damas de blanco. Eso es lo que hace el embargo. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha apoyado los reclamos de Cuba contra esa medida punitiva. Esto es una excusa burda del gobierno de Cuba que le sigue insistiendo al cubano. El problema es el embargo. El problema no es el embargo, es el sistema. El embargo va a desaparecer cuando hay una negociación entre el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos en que los cubanos estén dispuestos a ofrecer concesiones, concesiones sobre las propiedades, concesiones sobre las libertades, ese tipo de negociación. O terminará cuando no haya un gobierno marxista en Cuba. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín. Bueno, Naciones Unidas ha perdido, ha rechazado la oportunidad de hablar a favor de los derechos humanos. Fueron las palabras de la embajadora estadounidense tras la votación sobre el embargo impuesto por Estados Unidos al régimen castrista. Una justificación, según muchos, de la inoperancia del sistema socialista. Luis Guardia amplía. Ahora considerar que la Asamblea desea dar por concluido su examen del tema 43 del programa. La Asamblea General de Naciones Unidas vota sobre el embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos al régimen castrista. Naciones Unidas ha perdido, ha rechazado la oportunidad de intervenir en nombre de los derechos humanos. Estados Unidos, en esta ocasión, interpuso ante el Pleno ocho enmiendas que tienen su basamento en la falta de libertades y derechos plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos que el régimen castrista ha cortado al pueblo cubano. Año tras año, La Habana se empeña en desplegar una campaña internacional a fin de culpar a su vecino del norte de sus fracasos. Siguen con esa pataleta porque es la coartada para explicar el desastre de ese régimen. Pero ya nadie cree en eso, ni siquiera creen en eso ellos mismos. Lo dicen porque es parte del guión. Entendidos en el tema, sostienen que el embargo comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana es la justificación de la inoperancia del régimen castrista. Cuba se mantiene internamente cuando tiene al gran enemigo de los Estados Unidos en su contra. El día que tú le quites esa columna, cae el gobierno cubano. Pero el embargo, más que una justificación, es una farsa para muchos, que señalan que hoy en día Estados Unidos, de una manera u otra, apuntará a la devastada economía castrista. Estados Unidos es la mayor fuente de ingresos de ese país. ¿Cómo? Con las remesas de los exiliados, con los viajes de los exiliados, con las ayudas de las iglesias que contribuyen totalmente al sostenimiento de esa dictadura. Durante casi tres décadas, la Organización de Naciones Unidas ha rechazado la medida implementada por la administración estadounidense hacia el régimen comunista cubano. Es la única victoria que ellos tienen en todo el año, lo único que tienen. Lamentablemente, los Estados Unidos no acaban de darse cuenta de que tienen que cambiar su estrategia en lo que respecta al embargo, porque el embargo suave no funciona. El embargo que funciona fue el que le metieron a Sudáfrica, que era un embargo duro acompañado de medidas políticas. Ya en 1996, Washington codificó y condicionó el embargo comercial y financiero al régimen castrista. La isla comunista no ha dado avance en materia de derechos humanos y apertura democrática. Premisas básicas para el levantamiento del mismo. Definitivamente, el tema del embargo, como le dicen ellos, le dicen bloqueo. Si fuera bloqueo, hubiera varias unidades navales alrededor de la isla, no puede entrar absolutamente nada, eso es un bloqueo. El embargo es que un país se tome la atribución de decir, no vendo ni comercio con otro, que por cierto, sí comercian y llevan algunos años. Entonces, en unos años más, otros años menos, lo que pasa es que Cuba obviamente ha tenido la malicia de querer las cosas a crédito para después no pagar. Que es históricamente famoso por eso también, por no pagar lo que debe. En la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos, ellos mandaron varios mensajes. Entre ellos yo creo que hay que recalcar dos. Uno dice, Cuba es libre de comercial con cualquier país. El embargo estadounidense no es un bloqueo internacional. Atención, Cuba Min-Rex, tergiversa intencionalmente el embargo como un bloqueo y lo usa como una excusa de su modelo económico fallido. Hay que hablar de eso. El otro dice lo siguiente, dice... Esto es la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Dice, otro mensaje, dice, ¿qué bloqueo? En el 2017, los Estados Unidos exportaron alimentos, productos agrícolas, medicinas, dispositivos médicos, fertilizantes, partes de aviones civiles, equipos de telecomunicaciones y otros productos para apoyar al pueblo de Cuba. Hecho del embargo, no más bloqueo de libertad económica. Es precisamente lo que me refería anteriormente y no sabía que existían esos tuits. Y realmente es eso precisamente de lo que se hablaba, de la realidad de lo que es el embargo, cómo el régimen castrista ha tergiversado la información. Y yo creo que el pueblo cubano, entre tantos derechos que merece y que le han sido negados durante los últimos 60 años, tiene el gran derecho de saber la realidad de los hechos y toda la información para entonces llegar a sus propias conclusiones. A veces la tergiversa, a veces ni siquiera da la información porque ustedes nunca van a ver en el periódico Grama, en cualquier otro medio oficialista, Cuba le compró tantas toneladas de esto a Estados Unidos y porque la gente precisamente no ve esos productos. ¿A dónde van a parar? Esa es una respuesta que tiene que dar el gobierno. Así es, otra de las tantas respuestas que debería dar y no dar. Pero obviamente sí le compran productos a Estados Unidos. Y al resto del mundo, ¿no? Totalmente. Es una campaña de relaciones públicas que ellos han hecho por tantos años y yo creo que hay que destacar esto. Pero además, mira, Tommy, yo te voy a decir una cosa porque tú no viviste en Cuba, Karen y yo sí. O sea, los guajiros decían, la cosecha de la papa, al año se hace tantas cosechas de la papa. ¿Tú como americano, tus padres como americano, tus tíos, tu familia como americano, influyeron en que en Cuba no haya papas? ¿Que el transporte esté malo? ¿La azúcar? ¿Que la luz se vaya? O sea, son cosas que el imperialismo no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Cómo lo llaman ellos el imperialismo? Entonces, ¿por qué funcionan esas deficiencias? ¿Tiene razón de ser? No tiene razón de ser. Pero si tú ves esos videos de antes de la revolución, tú ves las bodegas, las bodegas donde los abuelos de todos nosotros decían que llegaban y pedían media libra de azúcar y te regalaban la sal de contra y las barras de dulce guayaba estaban entongadas así una encima de la otra y estaban las longanizas colgadas y toda esa serie de cosas. El imperialismo acabó con eso. El imperialismo, según ellos, acabó con el encanto, que era una de las tiendas más reconocidas, que después se mudaron a España e hicieron el corte inglés. El imperialismo acabó con que Cuba fuera uno de los primeros lugares en el mundo en donde se vía la televisión a color. Acabó con la transmisión de juego de pelota por primera vez vía satélite desde los Estados Unidos. El imperialismo acabó en donde todo el mundo tenía carros de lujo, en donde todo el mundo tenía la oportunidad de tener un trabajo, pertenecer a Unión o no pertenecer a Unión, ir a las películas, ir al cine y disfrutar de cosas. No, y no solo eso. Es el sistema, señores. El mejor ejemplo, lamentablemente, porque es una muy mala noticia, pero el mejor ejemplo de que no es el embargo o como ellos le llaman el bloqueo es Venezuela. En Venezuela en los últimos 20 años no ha habido embargo. Ahora hay nuevas sanciones contra distintos dirigentes de la dictadura venezolana. Pero no ha habido un embargo y Venezuela durante años está sumida en la peor crisis económica, que no hay medicina, no hay comida, se mueren los niños por falta de medicamentos, por falta de atención médica, por falta de comida, están desnutridos. Y no hay embargo impuesto contra Venezuela. O sea, es el sistema, no hay que buscar más. Yo me hago esta pregunta, yo digo si el embargo es esto. En Venezuela lo llaman los boliburgueses a la cúpula alta alrededor de Maduro y Chávez entonces. Ahora mi pregunta es, porque el embargo no acabó con que un cubano de a pie no pudiera tener un barco personal. Pero, sin embargo, no tuvo ningún problema en que Fidel Castro, los hijos y todo el mundo tuvieran yates y fueran de pesca y disfrutaran y comieran langostas y toronjas, como se vieron en esos videos. Y vivían, y en vez de tener un lada, tenían Mercedes y todo eso. No, no, es que me expliquen a mí cuál es la culpa de eso que ellos llaman el imperialismo estadounidense. Que antes del año 59 había guajiros que tenían fincas ganaderas, ganaderas, y ellos si mataban una red no iban presos por matar una red. Cosa que sucede ahora, que si la matas o te la roban, tienes que pagar por algo que es tuyo. Entonces, que ellos expliquen en qué influyó el imperialismo en los zapatos, en la cosecha de papa, en el dulce guayaba, en la butifarra, en las reces, en todo. Influyó mucho el castrismo, no el embargo ni el bloqueo. Bueno, así es. Entre tanto, Estados Unidos demandó a la dictadura cubana que libere a todos los prisioneros políticos. En un comunicado, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo también instó al régimen castrista a respetar los derechos del pueblo cubano. Además, y como otra iniciativa de la campaña Presos por qué, el Departamento de Estado invitó a una discusión por Facebook sobre los presos políticos cubanos el próximo 6 de noviembre a las 2 de la tarde. Los interesados pueden enviar por adelantado sus preguntas a la dirección www.facebook.com barra state DRL. Esa es la dirección. Ahí está. Ahí está en pantalla. Bueno, hacemos una pequeña pausa aquí en 60 minutos. Y cuando regresemos, más informaciones en este programa. Keiko Fujimori está bajo arresto. Y la derecha domina la política de Brasil. Vuelvanos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros. Brasil comenzó el proceso de transición de gobierno. Anunció el jefe del gabinete tras una reunión con su sucesor. El primero de enero de 2019, Michel Temer traspasará la presidencia a Jair Bolsonaro. El jefe de gabinete brasileño, Eliseo Padilla, se reunió el miércoles con su sucesor, Onyx Lorenzoni, en preparación para la transición de gobierno en el país, tres días después del triunfo electoral del derechista Jair Bolsonaro. Hoy iniciamos oficialmente el proceso de transición. El diputado, ministro Onyx, trae indicaciones oficiales del presidente Bolsonaro y trae los primeros nombres que van a componer el equipo de transición. El martes, Bolsonaro se reunió con sus principales asesores en Río de Janeiro para planear la transición junto al actual gobierno de Michel Temer. Para el proceso, Bolsonaro puede designar hasta 50 especialistas. Él va a dar en la próxima semana las primeras señales en relación tanto de estructura ministerial sobre los principales proyectos, programas o áreas que él nos va a determinar para que el equipo de transición se enfoque prioritariamente. El nuevo gobierno, electo por un 55,1% de los votos, asumirá oficialmente el 1 de enero de 2019. Y la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil pudiera significar, según analistas, la consumación de un giro geopolítico en nuestro continente y el fin del subsidio brasileño al régimen castrista. Luis Guardia también tiene esta historia. La libertad es un principio fundamental, la libertad de ir y venir, de caminar por las calles de todo el país, la libertad empresarial, la libertad política y religiosa, la libertad de información y la libertad de opinión. Jair Bolsonaro dejó claro que comienza una nueva era en Brasil. Inmediatamente después de ganar este domingo las elecciones presidenciales, de manera contundente, el presidente electo se dirigió a la nación. Convirtamos a este país en una gran nación, una nación libre, democrática y próspera. Brasil ante todo y Dios por encima de todos. Triunfa Bolsonaro sobre el mayor partido marxista de América Latina, que es el PT de Lula da Silva. Con Lula en la cárcel y Bolsonaro en el gobierno y la derrota de la izquierda, el mayor partido de América Latina, significa mucho. Significa, según los entendidos, la consumación de un giro geopolítico en nuestro continente. Significa el fin del subsidio brasileño al régimen castrista. Desde 2013 Bolsonaro ha sido crítico del programa Más Médicos, el que ha calificado como esclavitud de bata blanca, ya que del monto que Brasil le paga al régimen castrista, los galeros cubanos reciben menos del 25%. Bolsonaro lo ha criticado fuertemente, en dos aspectos. Primero, porque le repasa a Cuba entre 200 y 300 millones de dólares por año, porque la mayor parte del dinero de los pobres médicos que están trabajando en Cuba va a parar el Estado cubano. Y en segundo lugar, porque el colegio médico brasileño desde el principio se insubordinó contra ese plan, no porque fueran a ir a trabajar en lugares lejanos, sino porque simplemente el colegio médico les exigía que hicieran una pequeña reválida. Brasil apoyó al régimen castrista durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores con Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. La deuda de La Habana con la nación sudamericana pudiera rondar actualmente los 500 millones de dólares. Este monto corresponde al préstamo para la construcción del puerto del Mariel realizado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil y a la compra de alimentos e insumos vía el programa de financiamiento de exportaciones. Luis Guardia, Televisión Martí. Bueno, obviamente la situación en Brasil ha dado un giro de 180 grados hacia la derecha. Y una de las cosas que dice el nuevo gobierno de Brasil es el tema de los médicos cubanos. Obviamente Cuba los envía porque cobra por cada médico una buena suma de dinero. Más del 75% de lo que paga Brasil por médico. Son unos cuantos miles de dólares al mes y obviamente, si usted es un médico que gana 50 dólares al mes en Cuba y yéndose para Brasil, está primero dando un viaje y segundo prestando un servicio por el cual le van a pagar quizás el doble o el triple, lo están explotando, pero esa cantidad de dinero no la va a ganar en Cuba definitivamente. Y una estancia en Brasil puede regresarse con algunos cientos o quizás mil dólares que le sirven a cualquier médico en Cuba. Eso lo entiendo. Ahora, puede terminarse. Ese programa de más médicos puede terminarse. Y además de esta crítica de Bolsonaro al programa Más Médicos, de esto que dice que el régimen castrista pues cobra la mayor parte de lo que cobra un médico por sus servicios en Brasil, mediante este programa también ha criticado mucho el hecho de que el médico tiene que ir solo, que no puede ir con su familia a Brasil. O sea que esa misión médica que cumple este galeno, que han sido calificados los médicos cubanos que cumplen estas misiones como los esclavos del siglo XXI, pues tienen que ir solos, lo cual es arbitrario, porque lo normal es que vaya con su familia, con su esposa, sus hijos. Y eso es algo que Bolsonaro también ha criticado muchísimo. Y nosotros teníamos esta conversación un poco antes de entrar a hacer el noticiero, que era el cable de Reuters diciendo que Bolsonaro está considerando seriamente romper relaciones como en el régimen de Cuba. Eso tiene que ver mucho con lo que yo creo que es esta nueva alianza entre Brasil, Colombia, y a los Estados Unidos a combatir de nuevo, regresar al eje del mal, porque a ellos romper relaciones con Cuba, estamos hablando del país más grande de América Latina, estamos hablando de una economía bien, bien fuerte. Y se basa en el hecho de que en Cuba no se respeten los derechos humanos, que no tiene sentido tener relaciones diplomáticas con países donde los gobiernos, los regímenes, pues no respeten el tema de los derechos humanos. Y quiero también decir que Sergio Moro, el juez que encarceló por corrupción al expresidente Lula da Silva, será el nuevo ministro de Justicia y Seguridad de Brasil. Lo aceptó el juez esta propuesta de Bolsonaro y pues ahí lo veremos ya en la política. Si no hay un claro mensaje, yo creo que es ese. Sí, pero ¿sabes qué? Volviendo al tema de los médicos, ahí se avecina algo curioso. Lo curioso, si Brasil rompe las relaciones con Cuba, muchos de esos médicos que están en Brasil van a tener que optar por regresar o quedarse en Brasil y asilarse. Lo que implicaría, primero, dejar de ver a su familia. Y segundo, hay una disposición en el Ministerio de Salud Pública que les impide retornar durante ocho años porque lo consideran como abandono de misión. De hecho, ya hay algunos médicos en otros países de América Latina que han abandonado, como ellos dicen, han abandonado la misión esa internacionalista y han sido castigados porque no pueden regresar a Cuba. Hay una página web que dice no somos desertores. De hecho, lo hemos tenido aquí en programas de televisión, estos médicos. Así que se avecina esa posible decisión que vayan a tomar. Estaremos al tanto, por supuesto. Y bueno, Sergio Moro, volviste al tema de los médicos. Vuelvo un momentico al tema este del juez que encarceló a Lula da Silva por corrupción. O sea, lo que se demostró en Brasil fue que no importa si has sido presidente, no importa el cargo que tengas, las instituciones son separadas, hay separación de poderes y si eres corrupto vas a ir a la cárcel, sea como sea. Entonces, la perspectiva, esto lo dijo Sergio Moro cuando lo preguntaron por qué aceptó la propuesta de Bolsonaro para estar como ministro de Justicia y Seguridad de Brasil. Y su respuesta, una de ellas, fue la perspectiva de implementar una fuerte agenda anticorrupción y contra el crimen organizado. Me llevó a tomar la decisión. O sea que vamos a estar, por supuesto, muy al tanto de lo que acontece en Brasil, pero definitivamente Latinoamérica en general necesita mano fuerte contra la corrupción. Bueno, hablando de corrupción. En Perú, un juez ordenó este miércoles la prisión preventiva para Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori. La fiscalía la acusa de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña, por supuesto, Odebrecht, para su campaña presidencial del año 2011. La justicia peruana envió el miércoles a prisión preventiva a la poderosa líder opositora Keiko Fujimori, acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. El juez Richard Concepción Carhuancho impuso prisión preventiva por 36 meses a la primogénita del expresidente Alberto Fujimori. El magistrado ordenó la detención inmediata de la diputada, acusada de dirigir una organización criminal dentro de su partido, Fuerza Popular, que blanqueaba dinero de origen ilícito. La orden de prisión preventiva fue pedida por el fiscal José Domingo Pérez, que la acusa de recibir un millón doscientos mil dólares aportados de forma ilegal por Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. La noticia de la decisión del juez fue recibida con protestas a favor y en contra de Fujimori. Me da mucha pena, señor, porque hoy en día la criminalidad, la persecución, la cacería de brujas, en realidad han salido victoriosos. Ellos son los que han ganado. Venimos a expresar que lo que está haciendo Concepción Carhuancho es algo bueno. Está haciendo respetar todos los derechos de los peruanos. Y en este caso, como a los fujimoristas no les parece lo que uno dice, entonces actúan con agresión, golpeando con sus palos, tirando huevos, tirando agua. Keiko arriesga hasta 20 años de prisión en el juicio que ahora debe enfrentar. En coincidencia con esta audiencia, el partido fujimorista se sumió en una crisis interna, mientras el expresidente Fujimori, de 80 años, está internado en una clínica en calidad de detenido, desde que la justicia anuló su indulto a inicios de octubre. Cuando se ha dado de alta, debe volver a cumplir su condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción. Bueno, pues lamentablemente llegamos casi al final de este programa. Resumimos con la noticia más importante, por supuesto, que fueron las declaraciones de John Bolton, el embajador Bolton, sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde dijo, el eje del mal son estos tres regímenes que están, bueno, pues destruyendo nuestros países. Y hay que destacar un mensaje que mandó el senador Marco Rubio por su cuenta de Twitter. Dijo, ninguna administración en la historia reciente ha tomado medidas más firmes en defender la democracia y en contra de las tiranías de Latinoamérica. El discurso de hoy, por el embajador Bolton, sobre la troika de la tiranía, deja claro a todos que aún no han terminado. Viene mucho más. Y estaremos, por supuesto, caltando. Perfecto. Hay una ansiedad, hay una curiosidad total por saber cuáles son esas medidas que vienen, no solamente para Cuba, sino para los demás países de esa llamada troika, que se merecen que todos esos dictadores se vayan del poder y se hagan elecciones libres en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Que es un derecho elemental, señores, de todo ciudadano poder votar en elecciones libres, pluripartidistas, con observadores internacionales, o sea, con limpieza y claridad. Es nuestro derecho. Así es que esperemos que pronto, por supuesto, que todos podamos gozar en nuestros países de este derecho elemental y tantos otros que nos han negado a los cubanos, a los venezolanos, a los nicaragüenses, pues, durante tantos años, porque, de nuevo, es nuestro derecho elemental. Y también la información que le estamos dando nosotros aquí, yo los invito a que se informen, pero además a que constaten, a que verifiquen lo que les estamos diciendo aquí. Lo pueden buscar aquí, solamente se habla con hechos reales, búsquenlo y verán quién dice la verdad y quién dice la mentira. Así es que aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Manténganse informados con Radio y Televisión Martí. Bueno, muchísimas gracias. Lo repetimos y hasta el próximo programa en 60 Minutos. Hasta otra semana. ¡Gracias!